Música Hola amigos del canal de youtube En este video vamos a estar dibujando Algo que pues Un amigo mio me ha estado pidiendo Mucho Desde Desde que empezó este canal En serio desde que empezó el canal Esto es un Lamborghini Un carro Estoy dibujando eso así que Sin más cregar Vamos a empezar Go Música 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 ahí estamos grabando corta corta estamos grabando bueno chicos chicas ya pudieron ver ya he terminado el Lamborghini Huracán perfumado Luis si estás viendo este video sé que lo prometí de deuda y me pediste este dibujo desde el principio del canal que fue hace bastante tiempo y bueno como dije hace rato los prometidos deuda ya lo tienes ahí y bueno espero que les haya gustado y bueno chicos chicas niños y niñas que sea que estén viendo este video dale like suscríbete y comparte activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo video a este canal que por cierto son los martes jueves y sábado que no he subido video por una semana no no lo he hecho pero aquí está así que sin más que agregar así que sin más que agregar adiós chaúl chaúl auxilio